Hola que tal amigos, soy Kike Chiñas, colaborador de Cherry and Cake y en esta ocasión vamos a hacer una nochebuena de azúcar elaborada con pasta de goma y algunos productos que Cherry and Cake tiene para todos ustedes. Siguiendo las instrucciones de la pasta de goma de Cherry and Cake, vamos a elaborar la pasta. Normalmente bien en polvo hay que agregar solamente agua y amasar hasta tener consistencia. En este caso le di un poco de color con colores de la línea K-Boutique en color rosa. Solo muy poquito porque lo demás lo vamos a trabajar con matizadores mate. Voy a trabajar con un poquito de fécula de maíz, si se dan cuenta estire ligeramente grueso un cilindro a lo largo y de la mitad hacia arriba voy a estirar totalmente delgado. Lo más delgado que se pueda estirar mi pasta, siempre con un poquito de fécula para que esta pasta no se me pegue a mi tabla de corte. Voy a hacer lo mismo de estirar hacia los lados y con ayuda de un cortador floral de Cherry and Cake voy a dar la forma. Vamos a aplicar el corte y retirar todo el exceso. Lo que vamos a hacer posteriormente es, además de que quiero presumirles estos nuevos alambres que Cherry and Cake tiene para todos ustedes, son especiales para flores de azúcar cubiertos de papel en los calibres adecuados. En este caso voy a utilizar un calibre 24, voy a agregar un poquito de nuestro pegamento tradicional de fondant y voy a retirar el exceso. Voy a aplicar el alambre por la parte gordita que tenemos en nuestro pétalo hasta llegar aproximadamente a la mitad del mismo. Con ayuda de dos dedos voy a presionar por la parte de abajo para asegurar mi alambre perfectamente. La característica de este alambre es que es totalmente flexible, duradero y muy fino. Nos sirve para trabajos delicados como nuestras flores de azúcar. Voy a pasar a una esponja especial para flores que esta la pueden encontrar directamente en la página de Cherry and Cake. Y con ayuda de un acucador metálico igual de Cherry and Cake voy a comenzar a adelgazar delicadamente nuestras orillas del pétalo. Igual, como les comento con un poquito de fécula de maíz, paso la mitad del acucador adentro y la mitad del acucador afuera del pétalo. Puedo adelgazar un poquito más de esta manera. Para posteriormente utilizar este texturizador de hoja que Cherry tiene para ustedes. Voy a colocar en el centro de mi texturizador y con ayuda de una esponja de maquillaje voy a hacer un poquito de presión para marcar todas las texturas de nuestro moule. Con ayuda de matizadores mate de Cherry and Cake, en esta ocasión utilizando el matizador rosa candy de los tonos pastel y el fuchsia, voy a aplicar muy poquito producto sobre mi pétalo, aplicando color de la parte de abajo hacia arriba, deslizando muy bien el pincel de cerdas suaves para dar un poquito más de color y vida. Posteriormente voy a utilizar un poquito del matizador mate color fuchsia y voy a aplicar lo mismo, pero por la parte del centro, deslizando delicadamente hacia la parte de arriba. Voy a repetir esto con todos los pétalos que sean necesarios para realizar mi nochebuena. En este caso voy a dejarlo secar en una esponja para flores, dándole ligeros movimientos, de esta manera. Voy a repetir esto con diferentes tamaños de mis cortadores de nochebuena de Cherry and Cake. Si desean igual pueden aplicar, ya que hicimos el color, ligeramente con color verde hoja en algunas de nuestras hojas para darle un tono más natural, para de esta manera tener el color de las hojas. En este caso, estas las hice con el color verde hoja, aplicándolo sobre mi pasta de goma. Para hacer el centro de la nochebuena, en este caso voy a utilizar un poquito de pasta de goma, pintada ligeramente con una media gota de colorante en gel en torno a naranja. Voy a utilizar un alambre pequeño y voy a introducir por la parte de arriba. Voy a presionar de esta manera para que el alambre quede bien asegurado. Voy a regresar de este lado y con ayuda de una herramienta o un cuchillo de plástico, voy a ir marcando ligeramente de esta forma. Puedo hacer un pequeño centro aquí por la parte de arriba y voy a dejar reposar. Voy a utilizar aproximadamente unas 9 piezas a 10, pueden ser hasta 12, del tamaño de 1 centímetro. Con muy poco matizador verde hoja voy a dar color a el centro. Puedo utilizar igual un poquito del matizador fuchsia para darle un toque de color por la parte de arriba. Y por la parte de abajo también. De esta manera nos queda esta pieza así. Con un poco de cinta voy a atar todos los centros y posteriormente iré haciendo esto. Ligeramente voy a ir marcando el alambre hacia la parte de atrás para posteriormente ir ensamblando en el centro. Voy a ir encintando con esta cinta para flores. Voy a colocar una pieza, coloco la siguiente alrededor del centro, justamente a un lado. Y voy a ir repitiendo este procedimiento con 6 de los pétalos pequeños. Cabe mencionar que el centro lo uní a un alambre calibre 18, para posteriormente ir agregando los demás pétalos. En este caso completando las 6 voy a agregar más pétalos bajando ligeramente un centímetro de la tira anterior. Y voy a ir uniendo con la ayuda del floral tejido. Voy a agregar otro pétalo y voy a hacer lo mismo. Y repito esto unas 4 veces. Por último, atrás de estos 4 pétalos voy a agregar 7 pétalos más para terminar mi noche buena. En este caso, ligeramente medio centímetro más abajo de la fila anterior de pétalos. Recuerden muy bien, la cinta floral tejido hay que jalarla muy bien para así soltar su ayuda de pegamento y que nuestros pétalos queden bien unidos. Que no se nos estén moviendo al momento de colocar nuestra flor en el pastel. Y de esta manera queda nuestra noche buena. Cabe mencionar que hay que colocar los pétalos en forma circular para que tenga una mejor forma nuestra flor. En este caso, con ayuda de los alambres podemos modificar ligeramente el movimiento de algunos de los pétalos si estos no nos agradan al 100%. Podemos decorar pasteles con esta flor y espero sea de su agrado. Ya por último voy a colocar detrás de la flor de noche buena las hojas para darle más vista. No olviden visitar la página de Cherry and Cake para enterarse de los nuevos lanzamientos de productos y videos que tenemos para todos ustedes. Soy Kike Chiñas y nos vemos en la siguiente.